Tras el hallazgo de diversas mantas con amenazas dirigidas contra Peso Pluma, en Tijuana Baja California, en las redes sociales se viralizaron videos, en los cuales el cantante hace comentarios alusivos a la chapiza. En los videos difundidos, el cantante grita arriba la chapiza, mientras entona una canción titulada Siempre Pendientes, dedicada para Néstor Isidro Pérez, alias El Nini, o el 09, jefe de plaza de los chapitos. Incluso, Peso Pluma, ha sido captado en fiestas privadas de Gaby Fernández, esposa del Nini. Cabe recordar que este martes, presuntos integrantes del cártel de Jalisco, colgaron mantas con amenazas contra Peso Pluma, en las cuales le prohíben presentarse en Tijuana Baja California, por irrespetuoso y lengua suelta. Baja California, por water and pese a comprar pastar, consisted of the slipping of the night, semi under la plaza del sello del bar, I gotta file a pile of seguridad. ¡Aira la chapiza en la wygląda!